Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Mira, 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 va encabezando el tío, ¿eh? Esto habría que hacer, en laps esto se puede hacer también, deberíamos hacerlo en laps. Ir abajo, o sea, ir arriba y correr para abajo. A cocina y tirar para arriba o tirar para abajo. Cualquiera de las dos. Si, es verdad que no se dronea cocina mucho. Cocina no se dronea nunca. Y en banco también deberíamos hacerlo, en banco es súper fácil. ¿Has pillado ahí, drone? Sí, sí, voy a ver si puedo, rápido. Tengo dos drone ahí. Tengo una probabilidad muy grande de que el guiri mate un muero. Vamos a run out con eco mirando a drone, qué risas. Luego si toca café lo hacemos. Lo han matado ahí arriba. A mí también, tío. Estás hundiendo, loco. Ash, bueno, no, 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 no. A buenas horas, entras la pava, tío. Why are you sat there? Porque soy una perra. Luego entenderás, luego entenderás. jajaja quien es u papi? uno gris, hay otro rojo, cuidado si uno gris lo has tumbado, lo has tumbado esta aquí tumbado hostia tu ves a la puta ventana de printer ve a tu mapa, fernri, bájate a tu mapa fernri, 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 fernri se puede jugar por ahí tranquilamente están gastando granadas arriba creo que en la brecha ya estoy jugando dejatelo para el c4 de abajo que queda mucho tiempo sabes tenéis dos capcans ahí papi si echas más para atrás que ahí los van a ver si, si, juega más atrás porque si no te van a pillar juega metido aquí están aún buscando la la cámara de 90 arriba y poder jugar solo a los c4 de paneo y aún tiene que sortear todos los capcans que hay en punto era guay el paracetamol sirvieron, si, si o sea, ya estoy hoy bien, pero no sé, estoy como un poco yo creo que es que he dormido poco en plan, tengo la cabeza, es que he dormido fatal no no siempre funciona y ahora tienen capcans y los 4 más fáciles si, si, si siguen por la otra punta, eh que están haciendo, tío 5秒 dropearse para más bajador no, no, ahora es para abajo se dropean a más bajador que locura, tío hazlo con pollo me vas a saltar, ¿sora? me voy a prepararte una vuelta y salto detrás de ti una vuelta y salto detrás de ti si se complica la verdad es que amo canal, eh me voy a la cámara me voy a la cámara me voy a la cámara olvídate, no sé como pero me voy a la cámara entre uno por abajo otra vez va a subir por amarillas, Mewel mira amarillas, amarillas es la ash, va por amarillas, 100% me traquea ya cal, tío me traquea ya cal, tío ¿dónde? ah pues ya calen, entró por abajo, eh baitamos, baitamos, cajate por ahí que baitamos voy como a tropearme por abajo oh my god lo tengo, lo tengo está en punto, eh está en punto, eh sí, estoy intentando ¿Ping 4 es uno? no, no y otro, otro ping 4 hay uno en server, sí muertos de server sigue ping 4 creo, yo creo que no se ha movido no, 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 porque el pulso lo está ¿qué pinging? pues sí, a lo mejor no nada, nada Jure están por fuera todavía, ¿no? hay uno en Jure, creo que por fuera de, eh ah pues sí uh menos mal que hemos hecho retake hostia está abierta la brecha si, 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 está abierta entrando sigue ahí, 90 el Giri tiene S4, si lo aguantas tiene S4 el Giruff te lo voy a forzar a que vaya para allá ¿dónde está? 990 voy a intentar lo empujarlo para B lo veo va para verde, está en puerta de verde puerta de verde en green sí está en la puerta al lado izquierdo de la puerta está en la puerta en el centro está en la puerta 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 me mata, tío está plantándole encima de la mesa o no sabe que expulse Está plantando ahora, ahora Ahora, sí, plantando, plantando Está en el top Nice Mira que tiene mesas para plantar y planta encima de la que está al lado una trampilla Pero bueno Americana, soy mexicana Bueno, y México, ¿dónde está? En América, ¿no? Ahí está No, América es un continente, oye Un piquito Madre mía, el rubial es Madre personaje Ahí, si tuviese escopetillo Puerta de... Calera de... Fuera ¡Ay! Nico está ahí en la puerta He's going... He went off, he went off va a... va a yellow, bro va a buzoos no rompen ni la cámara de fuera uno yellow pero es que no va el chat de botobas ha entrado dentro de Pinterest sí sí dentro, en cuartito bunker dentro de... sí, el cuartito Puntos He's inside, bro, inside Si, es que hay conexión ahí Que no muera Gini, por favor Estaba pusheando, se muere Menos mal Es que empezaron a atacar a A4 Y se me puede llamar a A3 No sabe dónde ponen la nómada Creo ¿Qué? Se va a poner la nómadita de aquí Mira mi drone Es súper elegante Goyo, eh Es un Fallout 5 Si, pues yo creo que por eso mismo me lo voy a jugar Lo que pasa es que me he puesto ahora a jugar A la Atomic Heart justo Y tardaré en pasármelo, pero que es un poco largo Me da la sensación Me está molando el juego, eh Pensé que no me iba a gustar A ver, yo voy a mapa Meto piña Y... Tengo un problema con los shooters de hoy en día No me terminan de gustar, eh Tengo un pro Claro, los de Play no tienen el juego este El Starfield Lo mataste al de abajo, ¿no? Lo mataste al de abajo, ¿no? Lo mataste al de abajo Muerto, Top Green Muerto No hay nadie en verdes, eh Uno Nighting, no está en roja Puchamos Nunca ha matado un tiro a esta distancia a los de verdes, eh Hay uno detrás del server, eh Hay uno detrás del server, eh Lo mataste al de abajo No No ¿Qué hago? Esta mierda la... Vete, Gali, vete, vete, vete Estás solo Vete para afuera, Loma De verde, de verde De verde De fuzando el otro Ah... Es que... Joder No sé O sea, no... O sea, no... Sí, sí, sí Yo creo que debía estar a punto, eh Sí, sí Yo creo que le debería dar... Un... Un minisegundo, lo menos Y tenía ahí un... Rintintintint diciendo Remata el Mute Rey Yono Que no me da tiempo Mira, pone que la barra estaba... Literalmente... Llena, ¿no? Ha tenido que ser, vamos ¡Suscríbete al canal!